Hola mi gente, buenas noches. Hoy les quiero enseñar un sitio de pizza cubana aquí en Hialeah. Vamos a entrar a este sitio que se llama Latin Facts Food, es un sitio donde hacen unas pizzas increíbles, vamos para dentro. Ya estamos acá dentro del sitio de las pizzas cubanas que les estaba comentando el video anterior. En este sitio estuve hace como tres meses, un sitio que me comí unas pizzas súper parecidas a las pizzas de Cuba. Por eso quise volver. Yo voy a tener esta noche esa napolitana, la pizza plain, normal. Porque la verdad que es una pizza como en este sitio, no he visto en otro sitio que la hagan aquí. Es como remontarse para atrás en el tiempo, al barrio, a comerse la pizza esa típica ahí de Cuba. Tienen una variedad de cosas cubanas increíbles, los sabores son bastante parecidos. Sobre todo puedes encontrar hasta esto que van a ver aquí, dulce de leche. Esto en ningún otro sitio se lo encuentran solo aquí en Hialeah. Así que vamos a preparar y vamos a ordenar y ahora les enseño cómo está la pizza. Venga. Usted debería montar un sitio hasta allá en Hollywood caballero. Si no tengo gente, que la gente viene y se va, viene y se va. Aquí yo no te voy a necesitar. ¿Nadie quiere trabajar? Ahí es el cartel que están buscando. Yo alucino caballero. Hoy hace falta trabajadores, gente de San Antonio Juano para acá. Hay que montar uno de estos aquí delgado, se quita el barrio. Mira que cantidad de cosas ricas. Les recomiendo, súper recomiendo este sitio, la verdad. Mira todos los sándwiches que tienen ahí. Sí, la variedad de pizza que hay. Ah, y churros también. Sí, sí. El otro hay. Los musiquillos. ¿Eh? Napolitana. Esa fue la que pedí yo a Dan, no a Napolitana. Mira, escúchame, hija. Qué rico. Escúchame. Cebolla, pimiento, hongo, aceitunas, chorizo, pepperoni, jamón, carne, tocino. Es una casquera que la tengo ahí. Sí, sí. Me agarro las hinduices. Sí, sí. No, 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 no. Bueno, vamos a pegar ahora que... Lapisita. Y vamos a meterle. Ahí viene la cosa ya. Ahí viene, ahí viene. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ay Dios, miren esto. Como era. ¡Guau! Gracias. Ahora les voy a enseñar, espérense. Espérense. Bueno. Esto no es el típico de Dios. Yo tomaba de Guanabana. Pero está bien. Está rico, muy rico. Pero esto, a esto vine yo. Mira esto. Mira qué rico está esto. Así... Hola la gente... Pa' Esto es teletransportazo para el barrio. No, los gehörtores no. Les voy a enseñar este. Mira esta. tiene la misma textura puede ser que esta harina sea mejor que la de A seguro puede ser pero el sabor es el mismo el sabor es el mismo como esas pizzas que solía comer allá en Cuba sentado en la acera de la calle allí yo las pedí así nada de ingredientes ninguno solo la típica pizza de queso napoletana pero yo lo que he tenido en la mente hoy yo voy a ir por una pizza soy del mismo Hollywood esto es como a 30 minutos de la casa ¿sabes la gente que está viendo el video de este? de Cuba sabe de lo que estoy hablando camarero está impresionante les recomiendo este sitio 100% el batido de guanao no está bueno no me gustan un poco las cremas esas que le echan arriba pero pero está muy rico también pero la pizza tiene un 10 mire el queso a que los cubanos le están viendo esto mañana vamos a venir aquí a comprarse la pizza pásame eso bueno quedan invitados estoy haciendo sufrir aquí no importa no importa viste 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 mientras tanto voy a seguir haciendo sufrir los cubanos miren esto viste 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 Yo estoy haciendo sufrir aquí a una pila cubana cuando vean esto, van a venir mañana todos a comer pizza porque esto es una cosa que es adictiva. Crujiente, bien cocinada por dentro. Es boc de bien quemadito, crispy, pero no lo puedo, está bien. Está muy bien de puré también y de queso. A ver, la pizza es una cosa que hace la boca agua y eso es ahí. Hay muchísimas cosas, te voy a enseñar también, esta es la prueba de la croqueta. Hay croqueta también. Sí. De jamón, están buenas. Agua. Yo vine a lo que vine. Están buenas, no están malas. Pero todavía me queda aquí media pizza. ¡Muy bien! ¿Qué? Y chirrín, chirrán. Misión cumplida. 10 puntos. Bueno, ya nos vamos a acabar. Ha sido todo un gustazo estarlo también aquí. Me encanta este sitio, súper recomendado. Después les voy a poner el link en el video abajo para que pinchen y sepan dónde está la dirección. Cuando quieran venir, el teléfono y todo ahí. La atención es espectacular también. Y ya saben, cada vez que quieran una visita cubana, para acá. Este es el sitio. Dale, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, dale like y cuídense. Chao. Chao.